Música Desde que se anunció la segunda entrega de Watch Dogs, lo cierto es que he estado viendo reacciones de todo tipo por parte de los jugadores Y la conclusión a la que he llegado es que no deja indiferente a nadie Por una parte trata de incidir en todos esos aspectos que no convencieron en el anterior juego Y por otro lado rompe con todo lo que conocíamos porque tenemos nueva ciudad, nuevo personaje y nuevo tono en general En 3D Juegos lo hemos probado durante un par de horas y para esta ocasión no queríamos hacer unas impresiones al uso Esta vez preferimos que fuerais vosotros, los protagonistas de este vídeo, a través de las dudas que nos habéis ido dejando en la web y también en las redes sociales Las acompañamos con lo que estáis viendo, imágenes capturadas de lo que probamos hace unos días Y que vamos a tener de fondo durante los próximos minutos ¡Comenzamos! Miguel Valles nos pregunta vía Twitter si creemos que el cambio de enfoque en la historia nos parece un acierto Bueno, yo de hecho creo que supone uno de los mejores aspectos del juego y una de las cosas que a mi particularmente más me han gustado Considero que la cultura hacker se ve incluso mejor reflejada que en el anterior título La filosofía de los hackers siempre ha consistido en tratar de marcarse retos y superarlos Por ejemplo, en una de las misiones que jugué se veía como DeathSec aceptaba el reto lanzado por el presidente de una compañía de seguridad Que no creía que nadie pudiese entrar en su sistema Recordemos que a los hackers les gustan los retos y siempre han tratado de exponer la verdad sobre la seguridad de los dispositivos que usamos en el día a día Y creo que esto al final está perfectamente reflejado en la trama Y bueno, ¿qué decir sobre el tono general del juego? Pues he visto que hay un tono muy desenfadado tanto en las conversaciones como en los diseños en general Que creo que les sientan genial y que conectan además con la ciudad de San Francisco Que como sabéis es una localización con culturas muy variadas y que se ven representadas en el título Para mi el enfoque sinceramente es lo mejor del juego, sin duda Pregunta por parte de Xavi Fernández Blanco relacionada con la anterior ¿El protagonista tiene carisma? Lo cierto es que no le he visto un carisma espectacular Pero sí lo suficiente como para mantenerte dentro de la acción De todas formas, a mí me da la impresión de que Ubisoft Montreal está priorizando ante todo su visión del mundo Y los personajes y la historia como que quedan un poco después No quiero decir con esto que Marcus me haya parecido un mal protagonista Pero en cierto sentido creo que se anteponen otra serie de valores Como el hecho de que la ciudad se sienta viva O que ocurran cosas tan curiosas y tan divertidas Como que un grupo de trabajadores se pongan a grabar con la cámara una grúa que controlamos de forma remota De hecho os recomiendo que pongáis mucha atención a este personaje secundario llamado Rains Porque me ha encantado su combinación entre filosofía hacker y humor Así pues, me parece que el carisma en el juego viene más por parte del mundo y del entorno En especial por la subcultura hacker y no tanto por parte del propio protagonista No me parece mal el enfoque y el tiempo que he estado jugando lo he disfrutado Porque al fin y al cabo somos nosotros los jugadores los que damos vida al personaje Seguimos con Vinicius Augusto que pregunta sobre el rendimiento del juego y la plataforma en la que lo hemos jugado Pues mira, yo lo he jugado en PS4 y durante todo el tiempo que lo he estado probando Que han sido cerca de dos horas, no he notado realmente problemas técnicos El juego va fluido y se nota que Ubisoft en este sentido se ha puesto un poco las pilas En mi opinión creo que saben que cometieron errores en el pasado reciente Y por ello me da la impresión de que están destinando más recursos al departamento de pruebas y optimización Que siempre se queda como la última parte del desarrollo Así que bueno, buenas noticias Relacionado con esto, Emilio Sada nos pregunta si estará optimizado para PlayStation 4 Pro Si Emilio, estará optimizado Hemos preguntado a Jonathan Morin, que es el director creativo Y nos ha confirmado que su equipo ha estado trabajando para añadir pequeños retoques Así citando textualmente la entrevista que mantuvimos Eso sí, dejó muy claro que él hace juegos y que lo importante es realmente la experiencia Que los gráficos vienen después para tratar de materializar lo que es su visión sobre el mundo Yo no sé si interpretar estas palabras, pero me da que no podemos esperar tampoco un gran salto a nivel visual Entre ambas versiones del juego, la de PlayStation 4 y la de PlayStation 4 Pro En cualquier caso, seguro que se nota porque, aunque Watch Dogs 2 tenga un buen aspecto Hay ciertamente parcelas mejorables Y no hablo de las cinemáticas, que me han encantado por el nivel de detalle que existe Sino en el propio juego en sí Y lo digo principalmente porque no se trata de un título de mundo abierto que te vaya a dejar con la boca abierta en lo técnico Pero con PlayStation 4 Pro estoy seguro, estoy segurísimo de que veremos resultados más cercanos A lo que querían representar los desarrolladores Así que bueno, habrá que esperar Imar Suárez lanza la simple pero siempre interesante cuestión de si el juego es variado y si es entretenido Hola Imar, yo solo puedo decir que estoy muy de acuerdo con tu pregunta Y puede que haya sido en lo que más me he centrado en esta demostración Tengo varios puntos a destacar en este sentido Uno de ellos es que veo que el juego es muy abierto y libre en muchos aspectos Primero diría que porque no siento que me hicieran completar una misión tras otra Sino que existía cierta libertad para decidir cuál hacer primero Y además veía que había muchas posibilidades disponibles al mismo tiempo En segundo lugar está algo que me ha sorprendido mucho Y es que cuando te enfrentas a una misión casi que me sentía hasta desbordado por la cantidad de enfoques que podía emplear para completarla Mirad, os voy a enseñar una y así lo vemos mejor Aquí mi tarea consistía en robar esa furgoneta y huir del complejo que veis El cual estaba fuertemente vigilado Esto podías hacerlo por la fuerza, disparando a diestro y siniestro Pero yo soy un jugador más calmado y me gusta planificar las cosas y hacerlas bien Así que me puse a usar los drones, tanto el aéreo como el terrestre para estudiar a fondo la situación El drone aéreo me servía para hacerme una idea sobre cómo abordar la infiltración Mientras que el terrestre me permitía establecer otras rutas para acceder a los edificios y recoger objetos del decorado Pero lo más sorprendente, y ojo a esto porque me ha parecido realmente destacado Es que podría haber sacado la furgoneta del complejo sin necesidad de que Marcus se levantara de su sitio Esto es algo que para mí dice mucho sobre esta entrega Porque se incentiva muchísimo el uso de las herramientas de hackeo Muy por encima de la acción de disparos De hecho, Jonathan Morin, director creativo Me contó durante la presentación que con el primer Watch Dogs Creían que habían fallado creando unos sistemas que premiaban más a los que sabían disparar Que a los que trataban de usar su ingenio para hackear el entorno Me da la sensación de que aquí eso ya lo han arreglado completamente Y cada escenario de misión es como un pequeño puzzle a resolver Al menos esa es la impresión con las misiones que he jugado No sé si el resto del juego será así Pero si lo es, a mí me resulta muy, muy positivo sinceramente El juego parece enormemente flexible Para que os hagáis una idea, me quedé con las ganas de repetir más de una misión Para comprobar de qué otras formas podía superarlas Tiene todo el aspecto de que aquí la jugabilidad va a ser enorme Y ese, como sabemos, es otro importante punto a favor Martín Martínez nos plantea si ha mejorado la conducción Sí Martín, y además sé que era uno de los aspectos más criticados del anterior A ver, no voy a engañaros diciendo Que es lo mejor que he visto en un juego de mundo abierto Porque sería mentira, pero se defiende muy bien Y me he sentido bastante cómodo manejando los distintos tipos de vehículos Solo hay algo que me ha resultado incómodo Y es el hecho de mirar hacia atrás para colocar trampas durante las persecuciones Tal vez se hace algo complejo hackear el entorno desde el vehículo Dependiendo de la situación Pero por todo lo demás las sensaciones son muy buenas Y esta vez sí que considero que están ofreciendo una sensación acorde A lo que esperamos en este tipo de juegos Cerramos este turno de preguntas con otra cuestión interesante para entender Watch Dogs 2 ¿Existe una amplia variedad de hackeos? Pues a decir verdad creo que es otro de los grandes aspectos en que mejora esta entrega En la calle, dependiendo del personaje al que enfoquemos Podremos robarle dinero, llamar a unos matones para que se hagan cargo de él O incluso denunciarlos a la policía Podemos hacerlo con objetivos estratégicos o simplemente por diversión Y es algo que me ha gustado Porque aunque la inteligencia artificial no siempre responde como esperamos Sí que logra sumergirte en esta fantasía hacker de tener el mundo a tu disposición Luego está el tema de mover vehículos de forma remota Y también interactuar con todo tipo de elementos en el escenario Haciéndolos explotar para crear una distracción O interactuar con sistemas de vigilancia y estos peculiares robots que veis aquí Me he dado cuenta de que hay muchas oportunidades de hackeo Y varían dependiendo de la misión y de los dispositivos con que nos encontramos No sé en este punto si habrá tantos como para irnos sorprendiendo a través de la campaña Pero en principio la base resulta sólida y parece contar con la suficiente profundidad Pero ya sabéis, esto habrá que verlo con el tiempo y a largo plazo Como conclusión final tras esta demostración Solo puedo decir que sinceramente me ha encantado lo que he visto Y lo que he jugado sobre esta secuela de Watch Dogs Que llevo siguiendo ya desde que se anunció pasando por el E3 y la Gamescom Se nota que realmente han tratado de mejorar todos aquellos aspectos En que flojeaba la anterior entrega Y a mi en particular me gusta más el espíritu hacker que se aborda aquí Con un tono muy desenfadado que creo que le sienta genial Y sobre todo con una jugabilidad que decir que es flexible se me queda hasta un poco corto Tengo muchas esperanzas depositadas en este título Y por suerte en 3D Juegos podremos confirmarlas en menos de un mes Puesto que tendremos una nueva oportunidad para jugar Y esta vez con incluso más tiempo Seguramente también para probar las funciones online Que es lo único que nos queda Así que bueno, muchas gracias por las preguntas que nos habéis dejado en las redes sociales Estamos siempre muy pendientes sobre todos vuestros comentarios Así que no dudéis por favor en poneros en contacto Y en seguirnos a través de todos los canales que tenemos Youtube, Twitter, Facebook y por supuesto la propia página web Nos vemos en la próxima, adiós